La Comisaria Europea de Asuntos de Interior, Ilva Johansson, se reunió con el canciller ecuatoriano, Juan Carlos Holguín, la Comisión Europea exigió a Ecuador que reduzca el alto porcentaje de solicitudes de visado rechazadas. Este es uno de los requisitos para poder evaluar su eventual eliminación a ecuatorianos para viajes de corta estancia al espacio Schengen, como se denomina el territorio común de libre circulación europeo. Así lo manifestó la Comisaria Europea de Asuntos de Interior, Ilva Johansson, tras mantener una reunión en Quito con el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Juan Carlos Holguín. En el encuentro trataron la demanda del gobierno de Ecuador de obtener la exoneración de visas para viajes de hasta 90 días a los 27 países de la UE. La comunidad Johansson destacó en una entrevista con EFE que Ecuador ha dado importantes pasos para que la UE le exonere de los visados para viajes cortos al espacio Schengen. Pero advirtió que, aún hay hitos que alcanzar. Una de las cosas más importantes a tratar es el alto nivel de solicitudes de visas rechazadas, que además se está incrementando. Vemos que incluso se usan documentos falsos, señaló la comisaria europea y exministra del gobierno de Suecia. Johansson dijo confiar en la buena predisposición de los países miembros para cooperar con Ecuador a mejorar sus porcentajes. Y se mostró optimista en ver pronto avances en ese aspecto. Creo que estamos todos de acuerdo que será una situación buena para ambos si podemos llegar a un escenario donde pongamos a Ecuador en la lista de países libre de visas, para viajes de corta estancia. Eso indicó la responsable de los asuntos de interior de la Comisión Europea.